hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde vamos a repasar los mejores negocios para ganar dinero en internet para todos los usuarios todos vosotros que estáis viviendo en colombia es una lista de negocios donde vais a poder registrar os vais a poder trabajar vais a poder generar ingresos sin restricciones ni limitaciones tengas la edad que tengas y viviendo en colombia verás que existen una cantidad enorme de páginas donde vas a poder conseguir ingresos extra o ganancias en internet vamos a hacer un repaso por tipos de negocio y vais a ver el listado amplio listado de páginas donde vais a poder entrar y conseguir dinero vamos a comenzar por el apartado más conocido que es el ptc que es páginas que te pagan por visitas vas a visitar otras páginas esperas unos pocos segundos y generas unos ingresos estos negocios son a nivel de ganancias un poco bajos pero son muy seguros son páginas que funcionan bastante bien que suelen pagar y suelen durar muchísimo tiempo online y aquí tenemos un claro ejemplo con neobux que es una de las mejores páginas que existen actualmente uno de los mejores negocios online para ganar dinero en internet y que como siempre he comentado en otros vídeos las páginas ptc aparte de trabajarlas en su sección de ver anuncios muros de ofertas y diferentes secciones que tengamos disponibles conseguir referidos es algo que podéis hacer tenéis herramientas gratis en internet que os ayudan a conseguir lo que más adelante en este vídeo vamos a enseñar o hablar de alguna de ellas pero aquí puedo como podéis ver estos negocios que estáis viendo aquí para interés que te planea de cita bazar cada prácticamente todos por no decir todos tenéis pruebas de pago en mi canal y en mi blog llena tus bolsillos puntocom y si pincháis en cualquiera de los banners de estas páginas os llevará a la explicación completa de la página donde tendréis toda la información para saber cómo se trabaja en cada uno de estas páginas bueno pues vamos a pasar a la siguiente sección que son las fauces y criptomonedas el tema de las criptomonedas hemos pasado estamos pasando por un momento bastante bajo a nivel de niveles de valor de cada una de estas monedas pero que ya sabéis que tanto para bueno para lo malo las criptomonedas son importantes van a ser importantes al menos desde aquí siempre apostamos por ellas apostamos por que van a ser van a tener un papel importante en el futuro algunas de ellas seguramente nos sorprendan mucho más de los que nos pueden sorprender a día de hoy y yo siempre recomendado más que invertir de nuestros bolsillos conseguirlo de forma gratuita y negocios como estáis viendo aquí nos dan opción de conseguirlos sin tener que poner pasar dinero de nuestro banco a una de estas plataformas y comprar criptomonedas no estas negocios lo que hacen es nos ofrecen una herramienta para hacer tareas dentro de esa plataforma ya sea ya sea pero anuncios reclamar cada cierto tiempo en muros de oferta etcétera y nos van a pagar en criptomonedas que criptomonedas pues cada una tiene una o varias criptomonedas donde van a pagarnos aquí las más importantes pueden ser o más conocidas son más tiempo llevan online el free bitcoin que es la más importante pero aquí tenemos para ganar si va inu free si va inu tenemos file fauzet cointiple que o atoje que son tres de las que funcionan bastante bien si queréis neem free neem ethereum litecoin es fauzet es una de que os recomiendo muchísimo porque tiene muchísimas páginas perdón muchísimas monedas online de criptomonedas donde ganamos dinero online de sin limitación me refiero ahí podemos reclamar hasta 6 7 8 9 10 de criptomonedas sin tener que esperar entre ellas tiempo me refiero tenemos siete que estas monedas reclamamos esperamos una media hora y podemos reclamar otra vez de esas 78 de las que tenemos disponibles a la vez luego podemos unificar todo ese todas esas ganancias y obtener un pago mucho más rápido que en cualquier otro negocio así que tiene mucho potencial además tiene bonus que nos multiplican hasta por tres o cuatro cada vez que reclamemos y como veis el listado es muy amplio no son todas las que existe evidentemente pero que existen una cantidad enorme infinita de negocios fauzet donde ganar dinero pero estas son las que hemos probado también tenemos pruebas de pago de la mayoría de ellas así que podéis entrar ver echar un vistazo y comprobar cómo funciona lo mismo que las anteriores pulsáis en el banner y llevará a la información completa explicación total de la página seguimos con las encuestas como podéis ver aquí en colombia existen hasta nueve negocios de encuestas que nos dan la opción de ganar dinero respondiendo una serie de preguntas ya sea sobre productos empresas diferentes temas y que el método que más recomiendo para ganar dinero o más rápido es las encuestas porque porque por un tiempo de 5 10 15 20 25 minutos vamos a obtener en entre un rango de unos 50 céntimos uno o dos o dos euros o dos perdón dos dólares en este caso no está mal la tiempo utilizado ganancias obtenidas y son páginas que funcionan bastante bien y que si seguís los pasos y los consejos que yo os da en mi blog si nos vamos aquí arriba aquí arriba en mi blog llena tus bolsillos puntocom entráis a la sección de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas aquí entra en tenéis toda la información basada en mi experiencia resultados obtenidos que me han funcionado para conseguir dinero completando encuestas en estos negocios que bueno os estoy enseñando aquí como puede ser y sense que es la reina para mí es la reina de las ganancias online actualmente las de mayores beneficios he podido obtener life point funciona muy bien market agent para gente de latinoamérica es uno de los mejores negocios igual que green pantera green pantera market agent survey pronto son o my y yo son esas cuatro que yo más recomendaría para vosotros que estés en colombia pero cualquiera de estas podéis probar siempre recomiendo uno de mis consejos es registrarse en todos los negocios de encuestas completar los perfiles que es muy importante y luego intentar todas las encuestas a las que estamos invitados intentar realizarlas es la mejor forma para ir aprendiendo qué preguntas qué respuestas tenemos que dar en cada momento y así pues a cada vez hacer o rellenar más encuestas que nos ayuden a ganar cada vez más dinero vamos a continuar rublos tenemos aquí en negocios donde podemos ganar dinero con rublos bueno tenemos estas tres páginas de rublo que es x te hacer millones y te hacer fa son páginas de rublos donde nosotros conseguimos dinero con realizando tareas que una ventaja que tenemos con la página de rublo es primero mínimos de pago a partir de un rublo que es muy bajo o sea es entre entre 1 y 2 y 2 centavos con lo cual tenemos rápidamente un pago y luego que los pagos son instantáneos si utilizamos payer nosotros vamos a retirar y en unos pocos segundos vamos a obtener el pago en nuestra nuestra cartera de payer así que tienen muchas ventajas las páginas de rublos que luego si queréis podéis intercambiar los rublos por la moneda que os interese y que son páginas que funcionan bastante bien tenemos por ejemplo de hacer faz que tiene una cantidad de enorme además es en automático me refiero a que nosotros nos salta un banner automáticamente nos salta un aviso de que abrimos una página y ganamos tanta cantidad de rublos prácticamente sin hacer nada pues vamos obteniendo ingresos de estos negocios así que las páginas de rublos son muy 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 recomendables porque son páginas que funcionan bastante bien vamos a la sección no tenemos ahora mismo páginas de inversión porque ahora mismo no encontrado ninguna que que me inspire confianza y que hemos tenido un tipo de experiencia que no muy positiva con alguna página de inversión con lo cual ahora mismo lo que recomendamos son páginas para conseguir dinero gratis sin tener poner nada de nuestro bolsillo móviles los móviles a través de aplicaciones que van a tener diferentes muros de ofertas tareas vamos a obtener ingresos tenemos aquí cuatro aplicaciones la ventaja de esto es que con nuestro teléfono podemos irnos a cualquier sitio utilizar estas aplicaciones y ganar dinero sin tener que estar directamente en nuestra casa depender de nuestro ordenador o depender de nuestro portátil en nuestro móvil podemos utilizarlo para conseguir dinero de estas aplicaciones que son la mayoría de ellas con muros de ofertas con diferentes tareas como pueden ser también ver anuncios encuestas juegos registras en páginas etcétera hay una amplia cantidad de tareas jugar podemos jugar a través de tres páginas que tenemos aquí una vez de apuestas como play full beta obtenemos juegos o minijuegos o más que minijuegos son una especie de videojuego llevado a una página donde hacemos diferentes tareas tenemos diferentes objetivos y según vayamos cumpliendo lo vamos a ir recibiendo alguna recompensa y market glory igual take on pues nos ofrecen esta oportunidad es una forma diferente de obtener ingresos en internet luego tenemos por aquí las páginas de tareas que es como las páginas los muros de oferta en los que o aplicaciones móviles perdón que tienen muros de oferta donde podemos obtener ingresos por realizar diferentes tipos de tareas tenemos gigante el club super pay of hernación time bucks get fight son páginas que funcionan bastante bien y que tenemos diferentes tareas donde podemos completarlas y nos ofrece la mayoría mayoría de ellas la opción de retirar por diferentes métodos de pago seguimos con el leer emails leer emails es una de las opciones más antiguas que tenemos de ganar dinero en internet que nosotros utilizamos nuestro email recibimos un correo entramos abrimos y tenemos ingresos por sólo abrir esta es fácil o por hacer algún tipo de cashback o compra pero eso como he dicho siempre las gratuitas son las que tenemos que hacer vale pues seguimos con cashback cashback es el tipo de negocio en el cual nosotros si compramos a través de internet podemos generar ingresos por unos porcentajes que nos van a dar luego tenemos si tenemos amigos que podemos invitar a con hacer compras online lo que sabemos que hacen compras online podemos invitarles ellos hacen compras y nosotros generamos unos beneficios está muy bien porque si hay gente que suele habitualmente utilizar internet para comprar le invitamos a este negocio nosotros le decimos un porcentaje y si nosotros hacemos compras vamos a recibir un porcentaje está bastante bien porque es una una aplicación que nos ayuda un poco a ahorrar dinero porque tiene ofertas pero también nos ayuda a conseguir ingresos también con nuestras compras o la de otros usuarios rotadores de tráfico herramientas que nos ayuden a generar ingresos pero también para generar referidos o seguidores en nuestras redes sociales tenemos aquí y si hit for you fans ley pancitos o el subchart donde nosotros podemos utilizarlo vemos páginas de otros usuarios ganamos vamos una serie de puntos que podemos utilizar para recomendar o enviar a otros usuarios a nuestros negocios o nuestras redes sociales es una forma gratuita de obtener referidos y de obtener también seguidores en nuestras redes sociales vamos con la cpa son páginas donde nos ofrece unas campañas que las recomendamos a través de estos negocios y si las conseguimos recomendar y las utilizan otros usuarios ya pueden ser un servicio o la compra o registro una página vamos a recibir un buen porcentaje de ganancias con lo cual es recomendable echar un vistazo buscar el tipo de personas a las que nosotros podemos llevar este este invitar a este tipo de servicios aquí y pueda ser enfocado a este tipo de servicios y si enfocamos bien al público podemos obtener unos muy buenos ingresos monederos y procesadores de pago tenemos aquí monederos y procesadores de pago donde nosotros podemos recibir las ganancias de todas estas páginas de las que hemos hablado son páginas como paypal tango card payer donde podemos recibir nuestros dólares rublos cripto monedas podemos utilizarlos también para pagar para recibir dinero otros usuarios y como he dicho para emparar más de nada vamos a almacenar nuestras ganancias ahí y recibir los pagos de cualquiera de todas estas páginas que hemos hablado anteriormente y acabamos con los exchange que pueden utilizarse para trading para comprar cripto monedas para venderlas y aquí recomendable vemos aquí cinco plataformas que recomiendo pero la que más os recomiendo es binance que es muy cómoda muy sencilla y para un nivel a un nivel de usuario nuevo viene muy bien porque es bastante entendible no te pierdes al menos mi experiencia ha sido esa con esta página así que yo creo que recomendamos aquí binance echar un vistazo a todas ellas pues desde aquí acabamos espero que os haya ayudado y servido toda la información que os he o proporcionado desde aquí espero que puedes utilizar todas estas páginas para ganar dinero y les recuerdo que tenéis llena tus bolsillos puntocom para entrar a mi blog tener información a todo este tipo de artículo vamos publicando nuevos negocios que vamos recomendable recomendando páginas para generar ingresos pruebas de pago demostrando los negocios que se están pagando y también os recomiendo suscribiros al canal llena tus bolsillos dará la campana para que notifiquen cuando publiquemos nuevo contenido y nos vamos viendo aquí en nuevos vídeos en el canal adiós